En el despliegue de la precampaña electoral, la candidata de la patria, Rosa León, juramentó al comando Bolívar Chávez en el municipio Tobar del estado de Aragua. Recordemos que es un municipio donde hay 48 caseríos aproximadamente y es un municipio que para desplazarnos a esos sectores hay que pasar por alguna vialidad donde nuestro pueblo está por cierto solicitando apoyo en materia de vialidad con nuestro alcalde, con nuestro gobernador, estamos atendiendo ya estas peticiones porque nuestra campaña se ha dedicado justamente en eso, a escuchar, a oír las peticiones de nuestro pueblo y por supuesto a canalizar las soluciones con nuestro gobierno bolivariano en todos los niveles. Durante las visitas planteadas en el municipio Tobar, los candidatos de la patria tienen el compromiso de reunirse con los productores de la zona para discutir temas importantes. Eso nos amuestra que el 6 de diciembre nosotros vamos a salir no solamente ganadores del hecho electoral del 6 de diciembre, sino que vamos a ganar con una buena mayoría a la asamblea nacional y nuestra candidata Rosa León y nuestro candidato Pedro Hernández, por supuesto serán ratificados por el eje este de Aragua como diputados. A nuestra asamblea nacional para seguir defendiendo los logros de la revolución en la asamblea nacional. Con la juramentación del comando de campaña Bolívar Chávez en el municipio Tobar, la militancia de la tolda roja se compromete a consolidar la victoria el próximo 6 de diciembre. Desde la colonia Tobar y en las imágenes de José Ramírez, Darwin Vázquez Patiño, Noticias Aragua.